Hola people, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estoy aquí otra vez jugando con el Mick y Peter en el video Las partidas de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? La venganza de... El Halloween terrorífico No, sí, pero el modo La venganza de Yachtystein Eso es Justo ahí sale Terminales la partida Terminales la partida ¡Oye! ¡Eso es! ¡Muelen rápido! Echel, por favor, no molestes ¡Sí, ya son 21, 27! Por esta la estrella rosal que toca los huevos mucho todos los días nació para ello A la juntamente toca siete de novena Eh... Es que a son y media Son una partida y le dejamos ver su novena, ¿vale? Para que no jodas Son una partida que vamos a morir rápido ¡Venidos a la porra! ¡Venidos a la porra! Estos momentos son los que me gustan el computer para jugar Mientras haya una tele Un armista, un arquero y un prodigio Un grupo variopinto, el nuestro Yo soy el prodigio, venga Por el que nadie vea... Por el que no vaya a grabar esto Pero la puntería que tengo es maldita Yo lo estoy grabando por ti Como podéis ver esta es la parte fácil Este es un... Eh... Según la teoría de Almicti Un... Una... Me cago en todo Es una... Es un modo de comprobar Que a la gente le gustaría un modo zombies en Overwatch Que la verdad es que no tiene mala pinta Pero es tipo horda Y es horrible de aguantar Por estos no Estos no te hacen nada Tenemos que... Porque somos... Porque la podamos en difícil genio Ya... Pero igualmente Por modo que haya Los azules tocan los narices Esto es lo que tenemos que proteger El castillo de Aikenbald Como podéis ver esta muy... La puerta La puerta Esta muy bien... Muy bien hecho todo Muy orientado a... A lo de Halloween y tal ¿Halloween? Si Y al rollo de Frankenstein Por el... El puto Junkin No, 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 no La rueda, la rueda, la rueda La rompieron ya, ya Creo que ya esta El Junkinstein es Jantra Que... Con su nuevo traje Y con las habilidades de... Esta de la rueda Toca mucho los huevos Viene por el otro lado Si Oh... Marniga Alguien se ha colado Si Que mala puntería tengo yo Pero bueno... La cosa de aquí es aguantar y matar Mucho... Lo... Lo malo son estos Los azules Tocan mucho los huevos Porque estos no rompen la puerta Pero te apuntan a ti Perdón por la ambulancia Madre mía Eh... Los azules son los que normalmente nos matan La acción de mierda 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 Wow Mierda No mierdes de a mi No mierdes de a mi Mierda Joder macho, que bien ¡No! ¡Las me quieren matar! ¡Las me quieren matar! ¡Ahí está la parca! ¡Oh, cómo lo llamo! ¡La carpa! ¡Matadle a la carpa! ¡Jajaja! ¡Ay, no no no! Vale, me descargué la carpa Aguanten, aguanten, aguanten Están pasando los putos ¡Dame un segundo! ¡Mierda! ¡A la mierda! ¡Guau! Eh, bien ¡Correcto! ¡Me toca! ¡Descancemos, descancemos! Te lo aseguro que descansando lo haremos mejor Lo haremos mejor Vale Vale, adiós Adiós, amigo ¡Sal del grupo! Espera, espera Como podemos ver ahí está la Jugada destacada del Mickey Neo Que siempre se la saca ¿Qué más? Este es el modo... Este es la nueva triculta semanal Está muy interesante y muy bien narrada Muy guay todo ¡Está muy chulo! ¡Venga! ¡Chao! Muchas gracias